Más apín con lo que ha sido su trayectoria. Siempre nos pareció una pena de Diego Marto Baradona. La última imagen que quedaba de él era ese episodio desagradable del Mundial de Estados Unidos. Pero el fútbol y la vida ha dado oportunidades y él seguramente la va a aprovechar. Y el que también la está aprovechando para demostrar sus cualidades intactas, Pablo Bert, es nada menos que Rogelio Delgado. Le escuchamos, Pablo. Bueno, sí, estamos junto a Rogelio Delgado, quien hoy día volvió a vestir la camiseta de Colo Colo. Bueno, este partido con Diego Armando Baradona como invitado especial. Bueno, lo más importante aquí es que es a beneficio de las divisiones inferiores de Colo Colo, ¿no? Esas divisiones inferiores que realmente necesitan el apoyo de todos. Para un Paraguay, usted que fue un ídolo de Paraguay. ¿El significado de Diego Armando Baradona como un ídolo del fútbol mundial? Yo creo que hasta ahora nadie todavía le ha quitado el toro. ¿Y Pelé? ¿Cómo? ¿Y Pelé? Gracias, Rogelio. ¿Qué tal, Rogelio Delgado? Muy bien, Pablo Bert. El ambiente es realmente espectacular. Realmente es emocionante lo que se está viviendo en el Teatro Monumental. Porque esto es fútbol. Y esta noche será futsal. Va a dirigir Hernán Silva. Le va a secundar Jaime Toro. Dos hombres absolutamente del primer nivel del referato nacional. El cuadro arquitecto está siendo anunciado. Y vamos a ver. Inicia Diego Armando. También va a estar Néstor Raúl Gorocito. Andrés Sánchez. Andrés Sánchez. Fabián Steyer. Fabián lleva la número nueve. Esa es la formación de Colo Colo. ¿Qué le parece este cinco del cuadro, Algo Héctor? Me parece fantástico. Yo creo... Claro, de pronto puede haber algún... Alguna otra variante. Pero evidentemente para este tipo de espectáculo, para este tipo de fútbol, la habilidad natural y cultivada también de un Steyer, de un Marcelo Vega, de una Espina, de un Ferragut. Creo que evidentemente nos auguran un fútbol de muy buena calidad. Yo creo que a la altura de lo que del otro lado ofrecen, bueno, Maradona, Borghi, Gorocito. Yo creo que realmente, Juan Manuel, este es un lujo que no sé en cuántas partes del mundo se puede dar. Evidentemente, yo creo que Maradona y Borghi son los jugadores más fantásticos, más fantasiosos que dio la Argentina en los últimos 20 años. Más allá del rendimiento, que evidentemente Maradona lo ha superado a Borghi, pero yo me acuerdo cuando apareció a los 16, 17 años Borghi. En ese aspecto era más que Maradona. Por algunas cuestiones el profesionalismo no se consolidó, pero es un jugador sensacional. Imagínense si también está Gorocito en el equipo. El toque del Pipo Gorocito buscando a Borghi. Este es Amador Sánchez, Juan Amador Sánchez. Rescata Ferragut. El gol vale desde todos los sectores del campo. Ahí está Diego, Borghi, el Pipo, la marca de Stavis. El portero del cuadro argentino es Javier Díaz-Mittag. La tiene Fija, otro talentoso del fútbol. El primer remate a portería del filiador. Realmente, además este es un ejercicio para aprender, mire lo que hace Borghi en los espacios reducidos, que es uno de los grandes desafíos del fútbol moderno. Rescató a Espina cuando la tocaba Diego. Está ahí para Colo Colo. Marcelo Espina. Es el futsal a través de Megavision para todo el país. Con la presencia de Diego Armando Maradona. Sánchez. El Pipo Gorocito. Borghi. Con túnel y todo, rescató Vega. Vega. El portero, Javier Díaz-Mittag. ¡Viva! Cada vez que el balón sale del terreno del juego, el cronómetro se detiene esto. Efectivamente. Esto es un poco a imagen y semejanza de lo que es el rugby. Perdón, el básquet. Se trata, evidentemente, de jugar el tiempo neto del juego. Recordemos que este es el futsal que tiene sus reglas muy específicas y que ya ha tenido un campeonato del mundo. Allá por el año 88, creo. En Holanda se disputó, lo ganó el equipo de Brasil. Y, bueno, obviamente, no Brasil en esto, como muchas cosas del fútbol profesional, son insuperables. Y ahora está previsto uno nuevo para un futuro inmediato en Hong Kong con las mismas características. Se juegan 20 minutos por tiempo. Esa espina el rebote en el Pipo Gorocito. El lateral es para Colo-Colo. El lateral, además, se hace con el pie. Vega. Aliento permanente para Colo-Colo. Gorocito rescata Ferragut. Marcelo Espina. Rescata Gorocito. Y que está ahí. Diego Armando Maradona. Va Diego. Y... Muy bien el portero. Alex Wigley. Tuvo cerca, Héctor. Muy bien el arquero. Ahí una pelota que la cruzó Maradona. Está tratando de encontrar a Borghi. Ahí se va de nuevo. Ahora remata desviado de derecha. Se ve muy ganoso esto, ¿no? Sí, se ve ganoso y se ve en una buena forma física. Yo creo que en 15 días, 20 días más, va a estar en perfectas condiciones, Diego. Ya para la alta competencia del fútbol normal. Y una vez más junto al gran deporte, Cristal, única, grande, nuestra. Ahí está jugando Ferragut con Stey. Espina. Fabián Stey. Vega. Ferragut. Cerca todo. Frega Ferragut. Ahí va la repetición de volea. Regrazó el travesario. Ahora es el Pipo. Este juego es muy rápido. Acá no hay tiempo ni para descansar ni para detraerse. Sí, Maradona se lo ve disfrutando, gozando. Cada tanto conversa con el Banco Argentino. Sí, estamos precisamente junto al goleador cruzado, Alberto Acosta. Bueno, Beto. En un momento lo vimos en la tribuna y ahora lo vemos vestido acá en la cancha para jugar. Claro, como no se le puede decir no a Diego. Me invitó a jugar. Y bueno, realmente para mí es un halago. Y por eso con Pipo dijimos, si nos invita Diego no podemos quedar afuera. Y bueno, ahora que estamos para ayudarlo a él, para que se divierta esta gente que realmente lo necesita ver buenos espectáculos. Por su palabra, desprendemos que están rezando afuera ahí en la tribuna para que no llegaran los jugadores necesarios para que fueran invitados al partido. Pero bueno, yo digo que esto hay que ayudarlo siempre para que a cierto espectáculo de la gente, que sea todo bienvenido. Y ver al mejor jugador del mundo, yo creo que no se ve todos los días. Gracias, Beto. Chao. Alberto Acosta. Perfecto. Y vimos el primer gran gol de la noche. Realmente notable lo que hizo Freddy Ferragut. Hablamos de Borges, de Maradona, de Vega. Está ahí. El Chico Ferragut hizo una jugada sensacional a la altura de este espectáculo con tantos habilidosos y tantos creativos. Golazo del Chico Ferragut. Está ganando Colo Colo por 1 a 0. Ese es Megavision, el canal de la Copa América en el futsal, en el Teatro Monumental. El pispos le dio desviado. Ahí saque de fondo para Colo Colo. Vega. La marca de Diego Armando Maradona. Borgui. Diego. Gorocito. Borgui. Whitley. Se salvó Colo Colo. Espina. Perdió Stai. Sánchez. Borgui. Ahora lo evitó Freddy Ferragut. La salida de Colo Colo. Vega. Alta. Un infraccion. De Sánchez. Un gol, ¿eh? Hay atención para Marcelo Vega. Recordemos que él no había estado jugando en Colo Colo. Está plenamente recuperado y es una de las cartas que se va a jugar Gustavo Benítez en el Clásico de este domingo en el Estadio Monumental. ¡Sí, sí, sí! Ha recuperado Vega a jugar Espina. Vega de volea. Muy cerca de la portería de Dila Mitasma. Sánchez ya abandonó la práctica del fútbol, Héctor, ¿no? Sí, que no hace mucho, pero la abandonó. Pero está bastante en forma. Es el único de todos los que están en el campo del equipo Los Pibes de Oro que tiene alguna noción defensiva, ¿no? Los demás son todos golositos, obviamente. Maradona y Borgui, jugadores de mitad de cancha hacia adelante. Incluso los que están en el banco. En el banco argentino, cuidado. El Pipo busca a Diego. Lo evita a Ferragut. Pide mano a Diego. Ahora es Espina. ¡Está el golazo! ¡Gol de Colo-Colo! El segundo de la noche, Colo-Colo 2. El equipo de Los Pibes de Argentina 0, Estorbeo en el time. Sí, ahí Diego quedó jamás de una mano en el arco cuando tapó Ferragut. Pero evidentemente fue un muy buen gol. ¡Gol! Diego Armando Maradona. Se hace presente en el marcador. Ahí está Diego. La figura de la noche. Diego Armando Maradona. Le ganó a Ferragut. Tiro cruzado. Perdió pie. No pudo contener o no pudo llegar al de Quintley. Y se estrechan las cifras. Se está entibiando el partido. Yo creo que los dos equipos ya entraron en el ritmo de estas competencias. Que a ellos tal vez les cueste un poco porque no es lo habitual. Y el partido va ganando en atractivo y en gol. Así es. Listo para entrar. Delgado. Se fue Marcelo Vega. El primer cambio del partido. Rogelio Delgado en el terreno de juego. Se ha ido Marcelo Vega. Va a jugar en el fondo Colo-Colo. Es el futsal en Megavision. El canal de la Copa América. Marcelo Espina. Llega Borgui. Claudio Borgui. El jugador de O'Kinney Salamarca. Ego aumenta tu sexabil. La posibilidad para Colo-Colo. Fabián Estai. Golazo. Gol, gol, gol. Aplausos para Fabián Estai. Seleccionado chileno esto. Realmente un gol de gran factura por el cabaco colectivo. Por la frialdad después de Estai para levantarle la pelota sobre el arquero. Está jugando el Pipo Gorocito para Claudio Borgui. Whitley. Hay lanzamiento de esquina para los pibes de oro. Gorocito. Todo es muy rápido. Retención de balón. Sí, señor. Juegan los pibes de oro. Juega Argentina. Ahí está Borgui. Atrás está el Pipo. Diego. Maradona. Estai. Le ganó a Borgui. Estai. Que cerca estuvo de la cuarta cifra. Hay cómplica para Colo. Jugá Pina. Y el portero Dilla Mitagna. Maradona. Sánchez. Gorocito. Diego Maradona. Y... Cerca estuvo. Aplausos. En el teatro para misal. Para Maradona. Creo que la gente realmente está disfrutando lo que vino a ver. Jugadores de muy buena técnica. Jugadas individuales y colectivas. De muy buena factura. Ahí está Gorocito. Sánchez. El toque de Gorocito para Sánchez. Cerca estuvo el nuevo descuento. 3 a 1. Está ganando Colo Colo. Está ahí. Ahí saque de fondo para Colo Colo. Whitley jugó con Frank Lobos. Pablo Verde está en el terreno de juego. Frank. El aplauso para Frank Lobos. Al piso. Rogelio Delgado. Le escucho. Sí. Bueno, estaba acá junto a Sergio Fabián Vázquez. Bueno, Sergio. Esto fue uno de los últimos jugadores que estuvo con Maradona. Especialmente en ese mundial. ¿Cómo lo recuerda? A Diego se lo puede recordar una sola forma. De la mejor, ¿no? Porque realmente en estos momentos lo estoy viendo muy bien. Como lo vi antes del problema también lo vi fenómeno. Y bueno, me está haciendo recordar esa instancia donde creo que va a volver a jugar. Va a llegar a ser lo que es y lo que es como un jugador. ¿Y lo personal cómo va la lesión, Sergio? Muy bien. Ya hoy empecé a correr, a practicar. Y bueno, gracias a Dios la cosa va mucho mejor. Bueno, gracias, Sergio. No, gracias a ustedes. Sergio Fabián Vázquez. Y ustedes ya vieron en acción a Manuel Alejandro Negra con el 14. El juvenil de Colo Colo. Cambio de los clubes de uno. Abandona Claudio porque Gineza. Alrededor, Pedro, Pico Acosta. Está el Pipo en la cancha. Ahí está, Acosta. Maradona. Whitley, Ferragut. Javier, Dila Mitagna. Atención. Ginecensor, la mejor máquina de afeitar, ahora cuesta la mitad. No se pierda esta promoción válida en locales adheridos hasta agotar stock. Rogelio Delgado, la marca de Maradona. Alberto Federico Acosta, Negra. Héctor, lo que significará para un chico cuando llegaba Acosta como Negra. Y luego están jugando contra Maradona, Borges, Grosito. Sí, yo creo que es una gran ilusión para ellos y además un gran estímulo. El portero, Dila Mitagna. Sánchez. Gorosito. Sánchez. Maradona, la marca está delgado. Corner para los pibes de oro que están perdiendo por tres goles a uno. Va a jugar Maradona. Sánchez. Gol. Alcón del cuadro argentino. El marcador ahora está 3 a 2. Anotó Sánchez. Un surdazo impresionante, fuerte. Pegó en el arquero, en el palo y fue a ver. 3 a 2 el marcador. Y está jugando Espinosa. Lobos. El remate desfiado de Neira. Cuando ingresa hay un nuevo cambio en el cuadro argentino. Se fue Gorosito. Carlos Randazzo, sura 4. Abandona el empinco. Víctor Gorosito. Carlos Randazzo está en el terreno de juego. El torbe con el cime. Sí, ahí lo vemos. Un jugador, mirá, un jugador destacado por su potencia física. O por su capacidad física, por su largo tranco. Jugador que fue delantero de punta normalmente. No de muy buena técnica, pero seguramente va a entrar a aportar esto. Lucha y esfuerzo para recuperar la pelota. Que por el momento la tiene y muy bien el equipo de Colo Colo. Ahí está Neira. Randazzo. Espinosa. Neira. Lobos. Se lo perdió Franco. Aplausos para esta llegada del número 6 de Colo Colo. Vemos la repetición, el tiro cruzado. El Lobo. Neira desvió. Diego Armando Maradona. Acosta. Delgado en la marca. Randazzo. Delgado. Neira. Delgado. El doble oportunidad. El portero Tila Mitagna. Espinosa. ¿Famonel? Sí. Estamos junto a Claudio Borges. Claudio. Es un primer momento con Diego. ¿Cómo lo ha visto? Bien, es un partido de exhibición. Yo creo que acá es muy importante que Diego agarre la pelota porque es la atracción de este momento. ¿Usted tuvo la oportunidad de jugar el Mundial de México 86 junto a Diego? Se especulaba mucho de la gran dupla Borges y Maradona. ¿Por qué no pudo ser al final? ¿Por qué no pudo ser al final? Pero Diego es un principio así que parece fácil pero difícil. Gracias Claudio. Hasta luego. En realidad tiene razón Claudio Borges, ¿no Héctor? Bueno, no, porque yo pienso que Claudio Borges es un poco así también. Es difícil saber lo que va a ser, ¿no? Está jugando Colo Colo con Negra. El rebote en randazo y el portero Javier Dílamitagna. Randazo. Va a jugar Espinosa para Colo Colo. Lobos. Desacolímpiamente Sánchez. Ahí está Costa. Maradona. El rebote en Espinosa. El lateral es para Colo Colo. Para el cuadro los pibes de oro. Delgado. Lobos. Sánchez. Maradona. Se la puso Albeto. Delgado. Sánchez. Neira. La marca de randazo. ¡Y gol! Manuel Neira. Gol para Colo Colo. El marcador está ahora, Colo Colo 4. Los pibes de oro 2. Torpe con el Cime. Gran gol del chico Neira. Con un remate realmente espectacular. Están Neira y Lobos en el campo. Acá es el futuro de Colo Colo. Ese Megavision, el canal de la Copa América. Con este partido de beneficio. Como domina el balón. Como lo controla. Sin duda tiene el mejor control. Pisto Control. El mejor de los discos. ¡Franc Lobos! Ahí, gol de Colo Colo. Frank Lobos. No le creyó nunca. Dile Mitagna. Se la tocó suavemente a un costado del zurda. Ahí vimos la repetición. Y 5 a 2 el marcador. Aquí el cuadro. Maradona. El triunfo de los grandes artistas. Hernán Silva señala que hay lanzamiento de esquina para el cuadro argentino. Levantó Maradona. Sacó Lobos. Sánchez. Dile Mitagna. Falta en perjuicio de Randazzo. Acosta. Sánchez. Sacó Espinosa. Randazzo. Neira. Lobos. Le sacó el portero. Hay lanzamiento lateral para los salvos. Aliento permanente para el cuadro de Colo Colo. Cuando está en el terreno del juego ya nuevamente Fabián Estai. Se fue Neira. Falta en perjuicio del Beto Acosta. Maradona. La marca de Espinosa. Sánchez. Acosta. El rebote en Rogelio Delgado ahí. Corner. Jugó Acosta ahí. Gol. Gol de Maradona. El marcador a 5 a 3 en favor de Colo Colo. Héctor Vega. Sí, esta fue una jugada bastante extraña. No del sello de Maradona. Un remate de Acosta. La jugada puso el pie. Oh, qué bueno. Yo creo que este partido está para estos chicos. Tienen una ventaja por su movilidad en este tipo de juego. Por su frescura. Por todo aquello que no solo la edad, sino el hábito le hace. Yo creo que en estos momentos Colo Colo tiene ese tipo de ventaja. Y sí, aunque ahora ha entrado Marcelo Vega. Se han ido Lobos y Neira. Pero evidentemente ellos dos se le habían ofrecido algo de lo mucho que habitualmente hacen los cadetes. Hicieron el azul 17. Dos jugadores de mucho talento. Víctor Espinosa fue quien anotó el último gol. Está ganando Colo Colo por 6 a 3. Ahí está Espinosa. Vega. Está ahí. Gol de Colo Colo. El marcador en favor de los Alvos. Es ahora de 7 goles a 3. Juan Manuel. Le escuchamos Pablo Verde. Estamos junto a Frank Lobo que ya salió a descansar. Bueno Frank, estos primeros minutos en la cancha junto a Diego. No, no es un partido para pascuarse la vida. Sino que para disfrutar de una noche muy bonita. Que bueno, que primera vez tenemos a Diego Armando Marona en la cancha chilena. Y sobre todo en el teatro monumental. Que algo muy bonito para nosotros. Así que es un partido muy bonito. Y ojalá que gane Colo Colo también. En su inicio no imaginamos que Diego de Arce sea un espejo. Sí, por supuesto. Diego Armando para mí es lo máximo para mí el fútbol. Siempre lo he tenido como ídolo. Jolíficamente. Así que bueno, si para muchos jugadores iban a agarrarnos un espejo. En todo sentido para mí me agarramos también un espejo como jugador. Está cumpliendo un sueño. Gracias Frank. Por supuesto, gracias. Ahí está Frank Lobos. Perfecto Pablo Beres. Colo Colo anotó la octava cifra por intermedio de Marcelo Vega. Ahora es todo cerca Maradona. Cash Papis sienta el agrado. Está jugando Espinosa. Está Jorge Manuel Díaz en el terreno de juego con el número tres en el cuadro argentino. El volante de O'Higgins con el veto. Díaz desfiado a la tribuna. Otro talentoso Héctor. Efectivamente, un jugador muy vigente también. Recordemos, Borgui y Jorge Díaz son algunos de los muy buenos jugadores de este O'Higgins. Que está siendo un gran, o teniendo un gran protagonismo en el campeonato oficial. Está jugando Espinosa, Vega. Fabián Stey. Y gol. Otro gol de Colo Colo. Ya van nueve. Colo Colo nueve. Los pibes de oro de Argentina. Tres anotó. Maradona. Gol. Uno y otro. Un colazo de Romando Maradona. Este es el mega. Realmente. Tomó una revancha con el juez de línea porque en el gol anterior él le reclamó que la pelota había salido. Yo creo que había salido aquí el balón. Pero evidentemente el juez de línea no lo cobró. Le dedicó un poco el gol con algún queso un poco de contrariedad. Pero después se sonrió. Lo palmió el juez de línea y no pasó nada. Nueve a cuatro. Mañana jueves a las 10 de la noche en la primera edición de la temporada 1996. El juego está detenido. Momento propicio para echar con nuestros dos pisadores. Ya regresamos con este partido final a través de Megavision, el canal de la Copa América. Regresamos al Teatro Monumental cuando el equipo de los Pibes de Oro ya está en el terreno de juego. También lo hace Colo Colo. Sigue Maradona. No quiere perderse un segundo de este partido Héctor Vega. No, realmente no. Yo lo decía, lo veíamos en el entretiempo con mucho entusiasmo. Tratando de no enfriarse. Motivando incluso a sus compañeros. Y ahí lo vemos con mucha alegría dispuesto a iniciar el segundo tiempo. Van a secar el piso en el sector del arco de Colo Colo porque es peligroso que esté mojado. Y ya se va a iniciar este segundo tiempo. Ahí ustedes ven las indicaciones del portero Alex Whitley. Y ya va a iniciar entonces la segunda parte de este compromiso. Colo Colo está arriba en el marcador por el 9-4. Se inició. Ese es Del Cabo. Marcelo Espina. Diego Armando Maradona. El rebote. Y otro más del Pipo Gorocito. Gorocito. Maradona. El portero Alex Whitley. Están Cristian Rojas en Colo Colo con el número 13. Cuando hay lanzamiento de esquina. Les dolió. Se sonrieron. Es grato pero intenso el partido. Maradona. Y gol de Jorge Manuel Díaz. El gol de los pibes de oro. 9-5 en el marcador. Siempre arriba Colo Colo. Buen gol Héctor. La forma como fueron tocando y llegando para ese gol de Díaz. Sí, realmente da la sensación que esta formación de Colo Colo es un poco más débil. De alguna de las primeras etapas. Y acaso este combinado de los pibes de oro pueden aprovechar estas circunstancias. Si quiere felicitar personalmente a algún jugador, solo marque el 1-2-3 de Entelli. Está jugando Rojas para Colo Colo. Ese es Espina. Viene a Rue por el medio. El portero Dila Mitagna. El lanzamiento de esquina que cobra Silva. ¿Fue o fue? ¿Corner o saque de arquero? Saque de arquero y Fernan Silva. ¿Corner? Ya jugó Espina. Rojas. Saque de fondo para los argentinos. Está jugando por Colo Colo con el número 7 Francisco Arrué. Sánchez. Maradona. Lo marca Espina. El remate desviado. Juega Colo Colo. Aplausos para el 10 argentino. Arrué. Le marcó Sánchez con falta, dice el juez Toro. Tiro libre para el cuadroalbo. Rogelio Delgado. Rojas. Se apura Díaz. Sánchez. Maradona. Rogelio Delgado, el lateral es para Colo Colo. Cristal. Una vez más junto al gran deporte. Cristal. Única grande nuestra. Gol del Pipo Gorocito. Descuenta a los pibes de oro. Se estrechan las cifras. Ahora el marcador es 9 a 6. Héctor Vega. Insisto en el término. Yo creo que esta formación de Colo Colo es bastante vulnerable. Lo está aprovechando muy bien este equipo de los pibes de oro. Que tiene otra vez en la cancha la dupla Gorocito de Maradona. Que con el aporte o con la presencia cercana del chico Díaz. Ahí lo ven. Pueden llegar a cortar estas cifras que parecían por momentos irrecuperables. Juan Bral. Hay lanzamiento de esquina, Pablo. Sí, estamos junto a Ricardo Lunares. Bueno Ricardo, ¿qué le parece la presentación de Diego acá en el Monumental? Bueno, para mí y para cualquier elemento del fútbol creo que es un espectáculo aparte siempre ver a Maradona. Y bueno, creo que sigue demostrando que con la pelota en los pies es un mago y que le da alegría a toda la gente que viene a verlo. A su lado está Sebastián Rosentán, un jugador joven. Y finalmente tiene como espejo a Diego. Bueno, por supuesto. Yo creo que cualquier futbolista tiene como espejo un jugador de la categoría de él y por supuesto que es un agrado mirarlo. Gracias a Sebastián Sassen Rosenthal y Ricardo Lunares, jugadores de Universidad Católica. Muy bien, Pablo Heres. Cuando juega Díaz, el toque de Sánchez. El lateral es para Colo Colo. Ese Megavision, el canal de la Copa América. Ego aumenta tu sexabil. Sánchez. Faltan 16 minutos para el término de este partido. Gorocito, Maradona. Y que cerca estuvo. Aplausos para Diego Armando Maradona. En el teatro monumental de Colo Colo. Ahí vemos la repetición del porqué de los aplausos. Rogelio Delgado. Otro que se ve en magnífica forma, Héctor. Sí, realmente, este es uno de los aspectos importantes de este partido, ¿no? Porque tanto se habla de que Rogelio vuelve, que Rogelio no vuelve. Evidentemente, yo creo que la decisión pasa por una cuestión de proyecto de vida, diría. Si él quiere ser técnico de aquel futuro. Pero en condiciones físicas y futbolísticas está intacto el Paraguay. Ese es el Chico Arrué. La marca de Díaz, Rojas, trabó Sánchez. Jugó Rojas con espina. Rogelio Delgado. El portero Díla Mitagna. Jorge Manuel Díaz. Néstor Raúl Grosito. Ahora es Diego Armando Maradona. El portero Alex Willey. Las salidas con Rojas. Arrué. Delgado. Espina. Lanzamiento desviado. Atención, Chilecensor. La mejor máquina de afeitar ahora cuesta la mitad. No se pierda esta promoción válida en locales adheridos hasta agotar stock. El que va Sánchez. El que va Sánchez. Sacó a Arrué. Y el portero Whitley. Se va a producir un cambio en Colo Colo. Se va a ir Rogelio Delgado. Ahí está Rogelio. El rebote en Sánchez. El balón no sale. Díaz. Rojas. Maradona. El portero Whitley. Arrué. De primera Díaz. Maradona. Y el portero Whitley a un costado. Ahí se va del terreno del juego. Rogelio Delgado ingresó con el número dos. Francisco Fernández. Sánchez. Rojas. Gorocito tocó Sánchez. La marca es de Rojas. Rescató Espina. Arrué. Rojas. Falta. Falta de Sánchez. Llamado de atención. Pide las excusas del caso. El tiro libre es para Colo Colo. Claro. Lo que pasa es que Sánchez tiene que luchar contra todo. El único defensor. Corre. Marca. Y de pronto. Bueno. En el fragor de la pelota en disputa. Comete algunas infecciones. Estamos a 13 minutos. 30 segundos al final de este partido. Porque el Pipo Gorocito. La marca de Rojas. Rescató Espina. Sánchez. Sí. Le reclama Sánchez. También le reclama Diego. La primera tarjeta de amarilla. Se la toma muy en serio. Diego Armando Maradona. Y Hernán Silva también. Ahí está Diego Armando. Le hicieron falta. Ahora lo cobró Silva. También Toro. Tocó Díaz para Maradona. El Pipo. Golazo. Es un golazo. 9 a 7. Está ganando Colo Colo. Pero. Ahora acá tiene emoción el partido. Parecía muy distante. Aquí el 9 a 4. El 9 a 7 le pone en cinta. Un tono de emoción al partido. Y algún fragor especial. Ya vimos una tarjeta amarilla. Ya con los jugadores. Que ambos equipos tienen. Además de dar el espectáculo. Ganando. Ahí está el Pipo. Gol. 9 a 8. Todo ha cambiado en el Teatro Monumental. 9 a 8. Gana Colo Colo. Muy bien. El gol alterado. El gol del Pipo. Golosito. Lo héroe en el espacio. Y el gol. 9 a 8. Espina. Fernández. Rojas. Espina desviado. Cristian Rojas aumentó para Colo Colo. Tocó Maradona. Laterales para los salvos. 10 a 8. El partido es estrecho. Hay córner para el equipo de los pibes. El equipo que recibe el ganador. Se llevará el trofeo de la visión. Corocito. Y Maradona. El rebote en Fran Globos. Juega Sánchez. Díaz. Corocito. Y fue golazo. Diego Armando Maradona. El marcador está 10 a 9. Ahí vemos la gran pasada de Díaz. El toque de Corocito de primera. Y el sutil toque de Maradona con la izquierda. Vean ustedes. 10 a 9. 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 Está jugando Colo Colo con Freddy Ferragut. Lo que estamos presenciando señores es fantástico. Es indescriptible. Es sensacional. Es Pisco Control. El mejor Pisco. El partido es intenso. El marcador es muy estrecho. 10 a 9. Faltan 11 minutos para el término de este partido. Va a jugar Sánchez. Sacó Rojas. Díaz. Ferragut. Tocó. Borges Manuel Díaz. Juega Cristian Rojas. El que tocó fue Ferragut. Se apura Maradona. El rebote en Néstor Corocito. Juega ahora Francisco Fernández para los salvos. Ese mega visión. El canal de la Copa América. Freddy Ferragut no controla. Tocó Sánchez de primera día. Y el portero Alex Whitley. Rojas. Lobos. Sánchez. Y el lateral es para los salvos. Cash Pappes. Sienta el agrado. Vaya técnica. Juega Argentina. Ahí está Corocito. El toque de Sánchez. Díaz. Es increíble esto que era un partido de estas características con tantos golos. Aunque juega pocos minutos. Acosta a uno en el marcador. Amarilla para Sánchez. Bueno, sí, realmente fue muy fuerte el golpe ahí. Maradona trata de calmarlo al chico Roja. Decíamos. Y ahora está 10 a 10. El saludo de Maradona para Néstor Corocito. El Pipo. Ahí están Maradona y el Pipo. El Pipo anotó el empate. Lobos. Sánchez. Ferragut. Y... Se salvó el cuadro de Corocito. El Pipo. Maradona, el Pipo. La marca de Lobos. Fran Lobos. El marcador está 10 a 10. Y laterales para los salvos. Reclama Díaz. Juega ganador. Marque el 1, 2, 3 de Entel. Freddy Ferragut. Maradona. Díaz, gol. Hay gol argentino. A 8 minutos, 40 segundos del término del partido. Por primera vez pasa Marrión el marcador, Héctor. Sí, yo creo que, bueno, vamos a ver si la entrada de Vega le da y la de Stey una... Recompone un poco la imagen inicial de Colo-Colo que era realmente superior al equipo de los Pipos. Y ahí se lo fue. Hacía mucho que no convertía un gol de esta factura el equipo de Colo-Colo. Y creo que la presencia de Vega está ahí. Y Lobos tiene mucho que ver con él. Ahí está el pequeño Fran Lobos. La marca de Sánchez. El portero Díaz-Mintana. Hay aliento en el Monumental. El partido es entretenido. 11 a 11. Es en Megavision el canal de la Copa América. A 8 minutos del final. Va a jugar Vega. Ahí. Saqué de fondo para el cuadro, Trasandino. Jugó Corocito. Maradona. Pasó sobre Ferragot. El salón Whitley. Hay córner. Y Díaz, el rebote del Lobo. Sánchez. Sigue Vega. Y gol de Marcelo Vega. Gol, gol, gol. Marcelo Vega. 12 a 11, Héctor Vega. Bueno, realmente ahora tenemos un partido que tiene otra característica. La emoción está ganando un poco a todo aquello que saludábamos al comienzo, que era el duelo por la creatividad, por el talento, por la habilidad. Creo que los dos quieren ganar y están ofreciendo a la luz del resultado y de la entrega un partido ahora con todo aquello que veíamos al comienzo, acaso un poco menos, pero con mucha entrega, mucha emotividad y con un amor propio, realmente espectacular. Está jugando Marcelo Vega, la marca Corocito. Fabián Estai. Le sacó limpiamente Díaz. Vega. Estai. Díaz. Díaz. Maradona. Cayó. Falta. Y tarjeta amarilla para Frank Lobos. Lo tomó de la mano y lo hizo caer. Silva también le muestra tarjeta amarilla al 6 de Colo Colo. Sí. Corocito. El portero Alex Whitley. Fabián Estai. El toque de Ferragut con Vega. Ferragut. Marcelo Vega. Sacó Corocito. Ferragut. Se equivocó. Corner. Muy atento Jaime Toro. Señaló lanzamiento de esquina. ¡Cállate! ¡Cállate! Tiro Díaz. Whitley. Lobos. Ferragut. Lobos. Maradona. ¡Y lo hizo! Fue golazo, Héctor Vega. 12 a 12. Realmente esa pelota que tiene tanta potencia y tanta precisión. Es solamente un fenómeno como Maradona puede darle ese destino. Y celebró casi el estilo del Mundial de Estados Unidos. Está jugando Dila Mitagna. Lobos. Le sacó el pipo. Tocó Stein. Cuando ingresa Neira por Ferragut en Colo Colo. Tocó Díaz. Ahí está Maradona. Corocito. Maradona. Corocito. ¡Aplauso! ¡Golazo! El marcador arriba para el cuadro trasandino. Gran gol. De Néstor. El mejor, ¿eh? Una doble o triple pared. No sé cuánto fue. Una pelota aérea difícil de capturar. Sin embargo, dos jugadores con tanta técnica como Corocito. Y Maradona lo consiguieron. Y pasó al frente el equipo de los Pibes de Ores. 13 a 2. Un partido realmente atractivo, emocionante. Parecía que Colo Colo se escapaba en el primer tiempo. 9 a 4. Sin embargo, en esta segunda etapa estamos viendo pasajes realmente de gran interés y de gran intensidad. Pablo Per. Sí, estamos junto a Freddy Ferragut que ya está descansando acá fuera de la cancha. Bueno, Freddy. Partieron muy bien y ahora el equipo de Diego se ha acercado. Bueno, claro que sí. Pensábamos que era fácil, pero no. Con la calidad de los jugadores que tenemos al frente ha sido bastante difícil. Así que es mejor así para el espectáculo que sea vibrante. ¿Cómo ha sido la experiencia de jugar contra Diego? Para mí no, era con un sueño. Porque yo lo admiraba desde que él también era juvenil. Como yo hace poco lo fui. Y bueno, es lindo esta experiencia. Bueno, es para contárselo a mi hijo si ellos quieren un tiempo próximo. Ahí está. Freddy Ferragut. Y en algo que es coincidente con todos los jugadores jóvenes. Para todo eso es un sueño haber jugado contra Diego Maradona. Gracias, Pablo. Ahí estuvo libre para Colo Colo cuando está en el terreno del juego. Ahora Claudio Borghi. Está ahí. Hay aliento para Colo Colo. Ahí está Marcelo Vega. Muy largo. Juega Jorge Manuel Díaz. Maradona. Y el portero Alex Woodley. Negra. Lobos. La marca de Díaz. Maradona. La marca de Stey. El portero Alex Woodley. Hugo Maradona. Borghi. Woodley. Vega. Stey. Vega. Marcó Borghi. Maradona. El portero Woodley. Vega. Stey. Le dio ventaja. Stey. Vega. Faltan tres minutos, dos segundos. Jugó Borghi. Maradona. Aplausos, sonrisas y todo lo demás para Diego Armando Maradona. La deja pasar Borghi. Pensó que atrás estaba Díaz. Va a entrar el Beto. Se va Díaz. Juega Marcelo Vigas para Colo Colo. Cambio de los ingresos. Neira. Golazo. Gol. De Manuel Alejandro Neira. Gol de Colo Colo. Trece a trece. Trece a trece para Campo Colo. Ahí saque de fondo para el Pueblo Valdo. Vega. Marcelo Vega. En la marca está Claudio Porghi. Intentó Fabián Stey. El propio Maradona que ha jugado todo el partido. El rebote, el Lobos. Javier de la Mitagna. Sánchez. Alberto Acosta. Maradona. El Beto. El portero Whitley. Fabián Stey para Colo Colo. Vega. Lobos. ¡Viva! 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 El juego se ha interrumpido. La barra blanca de Colo Colo. Lo le da todo un mosquito al terreno del juego. Marcelo Vega. Fabián Stey le ha pedido calma a los hinchas de Colo Colo. También va Maradona. Hernán Silva. Cuando falta un minuto, 27 segundos para el término del partido. Ahí está. Y el público en general está diciendo, Diego, Diego, Diego. Ahí está el diálogo con Diego Armando Maradona. Se corta por lo más sano. Se termina el partido cuando faltaba un minuto, 27 segundos. El abrazo de los jugadores de Colo Colo. Con Diego Armando Maradona. El partido ha terminado 13 a 13. Ahí está Maradona. Le va a regalar la camiseta al público. Diego Armando Maradona. Para tu una. Y ahí está. La camiseta de Maradona para el público. Diego Armando Maradona. Ahí se aprecia el marcador. Pablo Verde. Este está al lado de Diego. Sí. Estamos juntos. Vamos a ver que se caiga un poco. Están todos los ánimos alterados un poco. Vamos a ver que se caiga un poco Diego para poder comenzar con él. Perfecto. El saludo de cada uno de los hombres que han estado en el terreno del juego. Cuando se va a desarrollar la premiación con Diego Armando Maradona. Pablo. Sí. Ahora sí. Diego. 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 No. Entonces esperemos un poquito. Esperemos un poco para que se ordene un poco esta situación y comenzar con Diego. Cada uno de los jugadores que han participado en este encuentro están en el terreno del juego. También ingresaron algunas personas que ya están saliendo del lugar para hacer más limpia esta ceremonia. Cuando Diego Armando Maradona va a dialogar con Pablo Verde. Pablo. Diego. Diego para la televisión chilena. Diego. Para Megavision. Bueno. ¿Cómo fue? ¿Vos? Esta vuelta al fútbol acá en Chile. Muy bueno. Muy bueno. Salvo el incidente que hicieron estos animales. Pero la gente que viene a ver el fútbol seguramente no es la que está ahí. Una persona no puede empañar una linda jornada Diego. No. No. Absolutamente. O sea. No tiene que pagar la gente que viene a ver fútbol. No tiene que pagar el fútbol por esta gente. De ninguna manera. La gente que viene a ver fútbol no tiene nada que ver con esta gente. Así lo dio usted y le entregó la camiseta al otro sector. Sí. Yo le agradezco a la gente chilena del fútbol el apoyo. Y bueno. No se merece que el partido termine así. Pero cualquiera puede salir lastimado. Incluso la gente que viene a ver un espectáculo. Lo futbolístico. ¿Cómo se sintió? Muy bien. Muy bien. Gracias a él. Muy bien. Gracias a él. Y bueno. Lo esperamos muy pronto por acá por Chile. Muy bien. Ahí está. Diego Armando Maradona. Muy bien. Pablo. Cuando se va a proceder a la ceremonia. La entrega de la copa. Seguramente va a ser como protocolo. ¿No? El partido ha terminado empatado. Para el cuadro visitante. Vamos a ver de inmediato. Diego Armando Maradona regaló su camiseta. Ha llegado otra para entonces acceder al lugar donde está ubicado. La copa que estaba en disputa en este juego. Es mega visión el canal de la Copa América. En este partido de beneficio. Donde grandes estrellas han llegado hasta este lugar. Para los jugadores de Colo Colo. Para ver fútbol. El aplauso de Maradona. El aplauso del fútbol. Que lo abasó en acá en el Teatro Monumental. Ahí está saludando a todos los costados. Maradona. Cuando se va a proceder a la ceremonia de entrega de los premios. En la parte baja está Héctor Vega Onesime. Él va a saludar Maradona a Hernancilla. También saluda a Jaime Toro. Y ahí está junto a Héctor Vega Onesime. El abrazo con nuestro comentarista. La entrega de la Copa. Diego Armando Maradona. Y Héctor Vega Onesime. A Diego Armando Maradona. El aplauso del público. La Copa Arriba. Con Diego Armando Maradona. Que ha recibido de Héctor Vega. El aplauso de Chile. Y el reconocimiento de Maradona. Juan Manuel. Escucho a Pablo. Sí. Estamos junto a Néstor Raúl Corosito. Bueno Néstor. Usted fue. Es uno de los grandes volantes de fútbol argentino actualmente. En el mundial. El último mundial. Se preocupó mucho que usted podía ser la pareja que lo acompaña. ¿Cómo se sintió hoy día? Ha hecho ese sueño de jugar junto a Diego Armando Maradona. Para mí una alegría muy grande jugar al lado de Diego. Y bueno. Más que nada es un gusto estar al lado de él. Más que jugar. Jugar. Ya como jugador todos lo conocen. Pero como persona extraordinaria. ¿Cómo lo vio hoy día? Futbolísticamente hablando. Bien. Va tomando ritmo. Va tomando ritmo. Gracias Néstor. Ahí está. Néstor Raúl Corosito. Muy bien Paulo. Todo el mundo quiere estar cerca de Diego Armando Maradona. Hemos escuchado a quienes estuvieron esta noche junto a ellos. Es realmente un orgullo y un placer estar en esta oportunidad. Viéndole en acción a un hombre que ha anunciado que definitivamente va a volver al fútbol en septiembre. No sabemos el equipo aún. Pero lo importante es que está ahí vigente plenamente el diálogo junto a Héctor Vegaonesime. A los diferentes medios de comunicación. Con una grata sonrisa. Nos ha entregado parte de su calidad futbolística en esta gran noche. Y usted ha podido verlo a través de Megavision para todo el país. De esta forma, con Diego Armando Maradona. Ahí regalando la camiseta. Nos separamos solo un instante de ustedes. Porque vamos a estar con quienes hicieron posible y hacen posible esta comunicación. Con uno de los grandes de todos los tiempos del fútbol mundial. Nuestros auspiciadores. Y ya regresamos acá al Teatro Monumental.